...y buses y parqueaderos serían las tres razones fundamentales para que el sistema integrado de transporte no pueda comenzar a rodar en julio, tal y como está proyectado. La alerta la activó la Contraloría de Bogotá. Ese es el tema de la historia central y comienzo con Oscar Rueda. ¿Qué otros problemas tiene el SITP? Oscar, buenas noches. Nuevamente, buenas noches William. Pues uno muy grave para la Contraloría y es que aún se desconoce cuál va a ser la tarifa, es decir, el costo de cada pasaje. En 83 días tendría que comenzar la operación del sistema integrado de transporte. Para la Contraloría el retraso es evidente. Por ejemplo, ni siquiera están listos los paraderos. Se debe contar con 307 paraderos, según los documentos iniciales que concibieron el sistema. A la fecha ni siquiera se ha adjudicado la obra de estos paraderos. No todos los buses de Transmilenio rodarían. Eventualmente se tendrían apenas 46, pues ya la administración de Bogotá otorgó un plazo para que 14 articulados y 10 articulados no entren en funcionamiento. En los días señalados, que es el caso de Fontibor, pues a ellos se les dio un plazo de dos meses. Otro aspecto es la fase 3 de Transmilenio para la Contraloría. Seguramente podrá arrancar a mitad de año, pero las obras en totalidad no estarán culminadas. Como no están listas las obras, comenzará por Taramos únicamente. Se desconoce cuál será la tarifa por pasaje y la gente poco o nada sabe del sistema, porque solo hasta el 30 de abril comenzaría la campaña de comunicación. Igualmente, el Contralor le pide al alcalde una solución definitiva al corredor de la carrera séptima. Allí se está hablando de otro tipo de transporte, no obstante que hay unos contratos suscritos a la luz de unas licitaciones públicas. Además, se necesitan 14 predios para terminar en zonales y el distrito adquirió hasta ahora dos. La Contraloría difícilmente cree que en dos meses se pueda implementar el sistema y por medio de una función de advertencia le pidió al alcalde que tome las medidas correspondientes. La Secretaría de Movilidad, Ana Luisa Flechas, le aseguró a City Noticias que el sistema integrado comenzará en julio con una ruta por cada zona. Los buses rodarán las 24 horas del día y solamente van a recoger y a dejar pasajeros en zonas específicas. ¿Qué dijo sobre los atrasos que denunció la Contraloría, Oscar? Movilidad reconoce algunos de esos atrasos y dice que fundamentalmente se deben a licitaciones fallidas o que no se hicieron en la administración anterior. Sin embargo, asegura que el sistema integrado de transporte sí puede comenzar a aplicar. Van a empezar a operar 13 rutas, una en cada zona y esta flota es básicamente flota de la mejor que venía de la operación del transporte público. Servicio 24 horas, que es un beneficio y cobertura en las zonas que se han establecido. El año anterior, algunas de las licitaciones que estaban previstas no se llegaron a concretar. Quizás los paraderos son importantes para proteger a la población por el invierno como referente urbano, pero lo más importante es tener puntos de parada donde de manera obligada los buses deban parar. Tiene cinco años en distrito para entregar los portales definitivos. Y ahora lo que los operadores están trabajando son la alternativa que ellos deben proveer de tener espacios para portales. Las rutas van a ser similares a las que la gente tiene hoy en día. Entonces, el impacto para las personas no se va a hacer que ya mañana su ruta es otra y usted no tiene ni idea. Hablamos con la gente. La mayoría desconoce en qué consiste el sistema integrado de transporte y se queja de la falta de paraderos. Sin embargo, sí exigen que se mejore el sistema de transporte de Bogotá. Los ciudadanos dicen que el sistema de transporte masivo en Bogotá tiene muchas fallas. Este es un desorden. Un caos. Y al nombrar SITP, o Sistema Integrado de Transporte. Considero que falta información. Sí, claro, porque no todo el mundo está enterado. Es más, ni siquiera yo manejo el tema. Hay muchas que se entienden y otras que muchas que no entendemos. En el caso de los paraderos, en varias zonas de la ciudad hacen falta. Hay calles y más calles que no tienen un sitio para recoger y dejar pasajeros. Porque no hay paraderos. En la 26 no dejaron ningún paraderos para correr los buses. No han puesto paraderos aquí en esta avenida. No hay paraderos. Entonces yo creo que uno lo coge donde más fácil le quede. En cuanto a la entrada en operación del Transmilenio el 9 de junio, algunos tienen dudas. Las obras se ven muy atrasadas, sobre todo por el clima, ¿no? Entonces debe ser un poco complicado que alcanceara cumplir en esa fecha. Piden más comunicación para entender los cambios que se avecinan con el Sistema Integrado de Transporte. Muy bien, y para ampliar esta información, saludamos a esta hora de la noche a doña Alexandra Rodríguez. Del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Doña Alexandra, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinión tiene el programa Bogotá? ¿Cómo vamos de los requerimientos que ha hecho la Contraloría sobre la posibilidad de que no entre a operar el Sistema Integrado de Transporte como lo ha anunciado el gobierno distrital? Bueno, pues el anuncio o la llamada de alerta que hace la Contraloría es muy consecuente con el que han hecho otras voces, incluyéndonos nosotros desde hace algún tiempo, en el sentido de que es otra fecha que se le pone final para entrar en operación al Sistema Integrado de Transporte, pero sin embargo hay algunos temas que son necesarios para que arranque el sistema que todavía no se han visto con suficiente grado de adelanto. La Secretaría de Movilidad ha dicho que podría poner a operar al menos una ruta en cada una de las áreas de manejo de la operación del sistema. ¿Eso es conveniente? ¿Es aplicable? Por supuesto, siempre hemos pensado que el Sistema Integrado va a arrancar gradualmente, no tendría mucho sentido que arrancara todo en un solo momento sabiendo las malas experiencias que han tenido otros países con las entradas de operación al tiempo, pero sin embargo pensar en una gradualidad implica de todas maneras que haya unas adecuaciones de infraestructura ligera que no están contempladas o que todavía no están finalizadas en Bogotá, y sobre todo el tema más difícil es el tema de la comunicación y del conocimiento ciudadano acerca de qué es lo que va a pasar ese día, cómo funciona el sistema, cuáles son las tarifas y cuáles son las zonas de operación nuevas que va a tener. Claro, en su opinión, ¿con cuánto tiempo de anticipación deberían haber hecho, por ejemplo, ese punto que usted menciona de haber alertado a la gente, de haber orientado en dónde van a ser los paraderos, cómo van a funcionar las rutas? ¿Cuánto tiempo lleva para que la gente pueda asimilar esa información? Este es un proceso muy demorado. El año pasado la Secretaría de Movilidad hizo una inversión importante en comunicar o en socializar el sistema integrado del transporte, pero ya vimos que los resultados fueron muy bajos. La encuesta de percepción de Bogotá, cómo vamos, muestra que sólo el 34% de los ciudadanos piensan o conocen y creen que va a haber un resultado positivo a partir del sistema integrado, es decir, lo que se ha hecho todavía no ha llegado. La Secretaría o esta Secretaría tiene la opinión de que la campaña debe ser una campaña corta y muy contundente, pero es que ya estamos a casi 80 días y realmente pensando en los tiempos de contratación insistimos, nuestra mayor preocupación es sobre que los ciudadanos estén enterados de qué es lo que va a pasar, cómo funciona y qué tanto los afecta en su movilidad diaria. Doña Alexandra, muchas gracias, una buena noche. Muchas gracias a ustedes.